Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con las noticias que marcan esta última jornada. Antes de comenzar con esta entrega, quiero recalcar que el baqueano es un medio independiente, donde jamás van a escuchar a nadie de nuestro equipo decirle Paco a un carabinero. Como periodista, me siento avergonzada del vocabulario que fue utilizado por la colega Paulina Dallende. Y quizás este también es un buen momento para entender que el Colegio de Periodistas hoy ha pasado a ser nada más que una herramienta política, que lo único que busca hacer es noticia, y desvirtúa absolutamente el rol fundamental de un periodista, que es el de informar y comunicar. A su vez, también queremos expresar como equipo del Baqueano nuestras más sinceras condolencias a la familia del Cabo I, Daniel Palma, que fue asesinado por criminales este jueves, mientras se encontraba desempeñando sus funciones en Santiago Centro. Dicho esto, la verdad es que la situación que atraviesa el país en estos momentos no es tan solo preocupante, sino que se convierte en una prioridad a resolver de manera urgente. La institución de carabineros de Chile se encuentra en estos momentos bajo ataque, y a vista y paciencia las autoridades de gobierno, que bien sabían desde un principio, e incluso mucho antes, a qué se enfrentarían los chilenos con todas estas políticas de fronteras abiertas, que permitieron el ingreso ilegal, descontrolado, de miles de inmigrantes. Autoridades de gobierno que sabían perfectamente lo que iban a promover validando la violencia y la delincuencia. Y así, y entre marchas pacíficas, protestas estudiantiles y marchas pingüinas, como las llamaron, promovieron la insurgencia y destruyeron la base fundamental de la educación. Derechos humanos les dirigieron a los derechos que aplicaban solo a los delincuentes, a los octubristas y a los terroristas que actúan en el sur. Pero puede que aún peor que todo esto, sea que el sector que debía respaldarlos, que se suponía los respaldaba, a quienes carabineros defendió, ese sector los dejó solos. Renovación Nacional, la UDI y Evópolis cargan también hoy, con la vida de estos mártires de carabineros. Y cargan también, con todos esos carabineros que cumplen prisión preventiva, y otros incluso condena, por haberlos defendido, a ellos y a todos los chilenos, de la insurrección que viene atacando a nuestro país desde octubre de 2019. Ya no basta decir basta. Ya no sirve seguir creyéndole a un mandatario enfermo, que delira, que cree que por abrazar a una madre va a subir algo en las encuestas. Ya no basta seguir escuchando a Toa, a Mario Marcel, que ahora desconoce la economía, al ministro de Justicia, que defiende lo indefendible, al ministro de Agricultura, que de lo que menos sabe es de Agricultura, ni a todos esos 86.000 nuevos funcionarios contratados por influencia dentro de este gobierno. Ya no basta que sigamos aguantando, que continúen agrandando el Estado a costa de los chilenos, que aumenten los impuestos, porque ya no tienen de dónde más recaudar para poder seguir engordando sus bolsillos. Ya no basta seguir aguantando sus obras pornográficas, que ellos llaman arte, su preparación de esta famosa conmemoración de los 50 años, de lo que ellos también llaman golpe de Estado. Como si los chilenos no entendieran que para que existiera un Pinochet, antes tuvo que haber un Allende, que aplastó la economía, que violó, mató y torturó, y tras un cobarde acto jamás debió enfrentarse a la justicia. Tratan a la ciudadanía de ignorantes, creen que caen en su farsa de política de cero armas, que según estas autoridades de gobierno, será la solución para combatir la delincuencia, cuando la verdad es que quieren a los ciudadanos de bien y a carabineros desarmados, para que los únicos que puedan usarlas sean precisamente los criminales. Basta de seguir creyendo en un gobierno acabado y en promesas vacías, mientras siguen dejando a carabineros de Chile sin respaldo y sin el derecho básico, tan primordial como es el poder defenderse. Bien, y ahora respecto a la investigación que se encuentra en curso, fue en el marco de una fiscalización que un grupo de delincuentes que se trasladaban en un auto dispararon contra el funcionario de las Fuerzas de Orden, el cabo primero Daniel Palma, recibiendo dos disparos en su rostro. Debido a esto, el funcionario fue trasladado hasta la posta central, donde recibió atención inmediata. Sin embargo, lamentablemente, cerca de las dos de la madrugada, el equipo médico finalmente comunicó su fallecimiento. Como el vaquedano estuvimos en el lugar, en el que presenciamos de primera fuente, el apoyo que transmitieron cientos de ciudadanos, quienes se acercaron hasta la inmediación hospitalaria, para así expresar su apoyo a la institución, y a su vez reprochar el actuar del gobierno y de los grupos políticos, que han cedido ante el avance de la delincuencia y de estos grupos criminales. Fue cerca de las dos de la madrugada que posteriormente el general de Sanidad de Carabineros, Cristian Matus, y también el director de la posta central, realizaron un punto de prensa en el que comunicaron el sensible fallecimiento de quien ahora se convierte en el tercer mártir de la institución de los últimos 30 días. La policía investiga a dos sujetos clave. Se trata de Luis Alberto Lugo Machado y Carlos Alexander Cortés Flores. Ambos son de nacionalidad venezolana, y uno de ellos incluso cuenta con antecedentes por microtráfico y porte ilegal de armas. Y la periodista Paulina Allende finalmente fue despedida del canal, después de que se refiriera de manera zoeza a Carabineros, durante un despacho en vivo este jueves. La periodista de Allende se encontraba en la cuarta comisaría de Carabineros, cuando utilizó un reprochable término para referirse al mártir de Carabineros precisamente. Antes de esto se recibieron miles de denuncias en el Consejo Nacional de Televisión, mientras el general de Carabineros pidió que ésta se retirara del lugar. A su vez, desde Mega se refirieron a la salida de la periodista, a través de un comunicado en el que señalaron que con fecha de este jueves 6 de abril, se habría decidido prescindir de los servicios de la periodista Paulina Allende Salazar. Esto dijeron dado que transcribe la línea editorial y también las orientaciones programáticas del medio de comunicación. Además, explicaron que todo funcionario, y en especial periodistas, deben respetar estas orientaciones a cabalidad. Como medio, dijeron, a su vez expresaron sus disculpas y reiteraron su obligación de mantener el respeto irrestricto a las personas e instituciones, más aún considerando el difícil momento que atraviesa Carabineros de Chile y la sociedad chilena en su conjunto. Por otra parte, un nuevo ataque a Carabineros se registró este jueves por la noche, después de que un funcionario policial de Viña del Mar acudiera a un operativo por violencia intrafamiliar. Durante el procedimiento, el funcionario fue atacado por un delincuente que portaba un arma blanca, quien lo apuñaló hiriendo al carabinero en uno de sus ojos y sufriendo además una fractura nasal. Cabe señalar que el funcionario de Carabineros se encuentra así fuera de riesgo vital. Y por otra parte, desde Gendarmería de Chile enviaron un contundente mensaje al gobierno, también a la clase política. Y es que después de estos últimos hechos de violencia, desde la institución declararon que Carabineros han sido silenciados, pero nosotros no. Esas fueron parte de las declaraciones de Gendarmería en el video que les mostramos a continuación. Buenos días, colegas de Gendarmería a nivel nacional, señores Carabineros de Chile, hoy día tenemos la lamentable visión de entregarles nuestras condolencias con la institución a ustedes y a su familia. Como Gendarmería no estamos exentos del peligro que ustedes también están viviendo y por eso llamamos a la autoridad política en general a dejar la ideología de lado y tramitar con urgencia todas las leyes que se están tramitando en el Congreso Nacional en favor del combate a la delincuencia. Les pedimos e insistimos en que dejen de lado la mezquindad. Hoy día la delincuencia ha cambiado. Dejen de romantizar la delincuencia. Hoy día la delincuencia no tiene ningún valor, ningún respeto en contra de la vida humana. Hoy día han sido Carabineros. Mañana puede ser cualquier ciudadano, como ha sido la tónica en los últimos años. La delincuencia no es la misma de hace 10, 15 o 20 años. Hoy día la criminalidad ha cambiado y ustedes, señores políticos, no lo han entendido, no lo han comprendido. Hoy día lamentamos nuevamente la muerte de un carabinero y esto es responsabilidad de ustedes, señores políticos. Por favor, los instamos a que actúen ahora ya y no lamenten nuevamente la muerte de un carabinero. Los carabineros están silenciados, los gendarmes no. Los gendarmes podemos levantar la voz, podemos tomar acciones y es por eso que los visitamos y los obligamos a hacer su trabajo por el cual fueron elegidos. Ahora. Vamos a que termine. ¡Sea chibi! ¡Chibi! ¡Ele! ¡Ele! ¡Chichichi! ¡Elele! ¡Carabinero de Chile! ¡Aplausos! Y para cerrar esta entrega con una nota positiva, porque aún hay chilenos que respetan la ley y el orden, vamos a revisar algunas de las imágenes de lo que sucedió este jueves fuera de la moneda, donde miles de ciudadanos se congregaron para demostrar su descontento con las autoridades de gobierno respecto a la situación que enfrenta carabineros y a su vez todo el país. ¡Aplausos! 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 Y como ustedes saben, el baqueano se sostiene con los aportes de la gente que nos ve, por lo que desde la próxima semana, todos quienes se sumen a nuestra comunidad contarán con un ícono especial para que así también puedan demostrar a la ciudadanía su compromiso con la defensa de los derechos primordiales de los chilenos. Esta fue una nueva entrega del baqueano central. Si te gustó, recuerda que puedes unirte a nuestro rol de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!